Vamos a recordar una fecha histórica importante, el 18 de marzo de 1938, que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Y voy a hablar sobre el tema del petróleo. A las 10 de la mañana vamos a llevar a cabo el acto en la Torre de Pemex.